¡Suscríbete al canal! Y yo soy Andy. Estas son las noticias del día de hoy. En Venezuela, en la región del río Catatumbo, una tormenta eléctrica azotelaría 150 días al año. Se estima que 250 relámpagos caen por kilómetro cuadrado. Tenemos un reportero en el sitio. Adelante. Cautivante reporte. Las constantes tormentas generan gran cantidad de ozono. Un grupo de ambientalistas cree que esto podría ayudar a regenerar nuestra dañada capa de ozono. El origen de este fenómeno sigue siendo disputado por la comunidad científica. Se manejan hipótesis desde la alta cantidad de metano en el área hasta que la región situada entre el mar Caribe y una región montañosa dan las condiciones para que se genere una tormenta perfecta. Suena como el lugar ideal para unas vacaciones, ¿eh? Para mí no. En otras noticias, en la localidad de Milton, Escocia, viene sucediendo un hecho insólito. Desde hace 50 años, perros saltan a su muerte desde el puente de Overton. Una investigación realizada por David Sands, un experto en comportamiento animal, revela que las razas más propensas a cometer suicidio desde este puente son Golden Retriever, los labradores y los colis. Los menos propensos son los Chihuahuas, los Yorkshire Terriers y los Schnauzer Miniatura, ya que son perros falderos pequeños y al igual que sus dueños, no tienen sentimientos. Esta misma investigación ha llegado a una posible respuesta de este extraño suceso. Resulta que en el área donde se encuentra el puente vive un pequeño mamífero llamado Bison Americano. El ano de este animal secreta un olor que vuelve locos a los perros. Al parecer, los perros perciben este olor desde lo alto del puente y se lanzan a una muerte segura. Lo escucharon aquí primero, en Noticias Cósmicas. El olor a culo puede causar la muerte o el matrimonio. Volvemos después de un corte comercial. Este mensaje es para usted. ¿Cansada de que siempre se le caigan las monedas al piso? ¿Quiere hacer deporte, pero esas medias son largas e imposibles de usar? ¿Tiene problemas para abrir los frascos en su casa? ¡Le tenemos la solución! ¡Condonator 3000! ¡Condonator! ¡Nunca más se le caerán las monedas! ¡Condonator 3000! ¡La delicadeza de la textura del Condonator 3000 le permite hacer deporte sin sufrir, sin ampollas. ¡Condonator 3000! ¡Frascos atorados, nunca más! ¡Incluso puedo usarlo en la ducha! ¡Llame ya a Condonator 3000! ¿Condonator? Por solo 999. Volvemos. En varias partes del mundo se han reportado sonidos que aparecen de la nada y que no tienen explicación. Hay gente que asegura que este sonido se parece al de un motor a diésel. Ha sido escuchado desde Bristol en Inglaterra hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Incluso en algunas partes del mundo aseguran escuchar trompetas provenientes del cielo. Lo cual ha despertado la sospecha de que podría tratarse de una señal del apocalipsis. Claro que para cierta gente cualquier cosa es una señal del apocalipsis. Como que hayan dejado de vender huevos Kinder, que tu tía Roberta deje de meterse en la vida de todo mundo o que un taxista utilice su taxímetro pasada las 9 de la noche. Flash informativo, lluvia de animales se reporta en Salta y en Alicante. Si bien existen reportes de este fenómeno desde la Edad Media, hasta ahora la ciencia no logra explicarlo concretamente. Sin embargo, la teoría más aceptada es que trombas o tornados levantan escombros y animales para luego dejarlos caer. Y ese fue nuestro reporte del día de hoy. Queremos saber qué sucesos extraños de la naturaleza ocurren donde tú vives. Para eso están los comentarios. No se olviden de suscribirse, de darle like y de compartir. Saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!